En cada sueño que tengo Caigo de nuevo en tu red Sé que tarda un tiempo Curarme de ti de una vez Tuve tantos momentos felices Que olvido lo triste que fue Darte de mi alma Lo que tú echaste a perder Yo no quería amarte Tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé Vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno Viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón Aún se oyen gritos de amor Y en la luna Gritan las olas tu voz y mi voz Pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer peor Tienes la misma culpa que tengo Aunque te cueste admitir ¿Qué sientes como siento? La almohada no suele mentir Y yo no quería amarte Tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé Vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno Viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón Aún se oyen gritos de amor En la luna Gritan las olas tu voz y mi voz Pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer ¡Oh! 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 Gritan las olas tu voz y mi voz Pidiendo perdón ¡Oh! ¡Oh! Cosa que nunca pudimos hacer ¡Oh! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video